La ejecución durante el año tuvo dos serios problemas en cada momento de la ejecución del gasto. Uno de los problemas fue el de los subejercicios. Se subejerció de manera consistente en cada uno de los momentos del año fiscal. Y hay dos ejemplos que son muy impresionantes. Uno es el que ocurrió con el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, que en diciembre de 2008 reportaba que tenía recursos por 60 mil millones de pesos y que hacia julio seguía teniendo los mismos recursos. Otro ejemplo de esto es el que ocurre con el INDRE, el Instituto Nacional, de Diagnóstico y... Otra vez estoy... Durante los primeros trimestres del año vimos dos fenómenos, uno de ellos se repetiría durante todo el año y el otro afectó directamente durante los primeros dos trimestres de manera especial. El primero es el problema de los subejercicios crónicos en el que vimos reiteradamente que existían recursos que no se gastaban y que quedaban ahí sin ejercerse. El segundo problema fue una contracción económica impresionante de la economía. En el segundo trimestre el PIB cayó 10.4% y el desempleo medido en términos anuales aumentó 5.24%. Esto quiere decir que para junio de 2009 había 596 mil 200 trabajadores menos afiliados al IMSS que un año antes. Otro problema grave fue algo que no era posible controlar para el gobierno federal que fue el problema de la epidemia de influenza y sin embargo este problema sí puso de manifiesto la gravedad de subejercer, de dejar de gastar recursos en sectores claves. Por ejemplo, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, tenía un presupuesto para el año 2009 de 233 millones de pesos para continuar con la construcción y equipamiento del nuevo instituto. Sin embargo, el presupuesto lo redujeron en 11.5 millones de pesos los legisladores y al final quedaron 221.4 millones de pesos para invertir en laboratorios y en la construcción de estas nuevas instalaciones. Sin embargo, durante todo el primer semestre de 2009 no se ejerció un solo peso para avanzar en la construcción del INDRE. Esto nos habla de una pésima ejecución de los recursos y nos habla de la gravedad de los subejercicios cuando existen choques y crisis externas como la que sucedió con la influenza. Durante el segundo trimestre, que fue el peor del año, también se anunciaron los recortes al presupuesto público. En mayo se anunció un recorte de 35 mil millones de pesos y en julio se anunció un recorte extra de 50 mil millones de pesos. Entonces, al final se acabó recortando en 85 mil millones de pesos el presupuesto de la Federación. Durante el tercer trimestre, empezando en agosto, se empezó a discutir la gravedad del boquete fiscal. Los cálculos se estimaron entre 200 y 480 mil millones de pesos y al final la cifra que se manejó por la Secretaría de Hacienda fue de 300 mil millones de pesos. En el cuarto trimestre, en octubre, se discutió y se aprobó la ley de ingresos. En esta se volvió a intentar una reforma fiscal de gran calado. Sin embargo, se terminó pasando una miscelánea en la que se subió 1% al IVA y 2% al ISR. No se amplió la base grabable ni se disminuyeron de manera significativa los créditos fiscales. Se ocurrió una polémica por el impuesto para mejorar las condiciones de pobreza que lo que hacía era grabar más en proporción a los pobres, a los desiles más pobres que a los desiles más ricos de la población. Y también hubo una polémica por el impuesto que se quería ponerle a las telecomunicaciones, en particular al Internet, que generó un intenso movimiento ciudadano. Ese impuesto al final no pasó. Durante el mes de noviembre se discutió y se aprobó el presupuesto de egresos para la Federación 2010, otra vez de una manera opaca, de cara a la sociedad, no hubo mecanismos de rendición de cuentas, no hubo información clara y oportuna y se volvieron a aprobar recursos millonarios.